hola hola qué tal amigas y amigos seguidores del canal convocatorias méxico cordialmente bienvenidas y bienvenidos sean a un vídeo más de este canal que creen a partir de hoy espera el segundo pago de tu beca exactamente hoy 15 de julio el segundo pago de tu beca está muy cerca me encuentro en la página oficial de gobierno esta publicación información la dio a conocer la coordinación nacional de becas para el bienestar benito juárez justamente hoy 15 de julio porque les da oficialmente la fecha de que hoy el periodo de pago de la segunda emisión de los programas beca educación básica beca universal de educación media superior y beca educación superior inicia así que vamos a compartirte toda la información ya te brindé los detalles de la información para beca educación básica al igual que también la información de la beca de educación media superior te voy a compartir los enlaces aquí abajito para que los puedas ver en caso de que tú recibas esos programas así que en esta ocasión vamos a compartir la información para becarios de la beca para el bienestar benito juárez de educación superior jóvenes escribiendo el futuro ya lo sabemos el monto del pago es de 4 mil 900 pesos correspondientes al bimestre junio y julio si eres beneficiario beneficiario de la beca para el bienestar benito juárez de educación superior jóvenes escribiendo el futuro del proceso de incorporación jóvenes escribiendo el futuro 2022 guión 1 y estudias en un plantel ubicado en uno de los 26 estados sin jornada electoral y registraste exitosamente tu clave interbancaria el depósito de tu beca se realizó entre el 6 y el 13 de junio punto en caso de no haber registrado una clave interbancaria en el sistema único de beneficiarios de educación superior que es la plataforma del subes a partir de la cuarta semana de julio les convocarán para entregarles su tarjeta del banco del bienestar en la que recibirán este pago y los subsecuentes deben de mantenerse pendiente de sus mensajes en la plataforma del subes ahí les indicarán la fecha hora y cede de atención para la entrega o a partir del 18 de julio pueden obtener esa información accediendo con su curso al buscador de estatus que es el que tenemos aquí miren vamos a dar clic aquí miren aquí el buscador de estatus para todos aquellos que no lo sabían o por si lo sabían pues aquí lo estamos viendo nuevamente eres beneficiario beneficiario de alguno de nuestros programas de becas si al ingresar tu curso en el buscador de estatus tu resultado es activo esto significa que actualmente eres becaria o becario de alguno de nuestros programas así que este es el buscador de estatus les recomiendo bastantísimo que le echen un vistazo la mera verdad ahora bajamos a lo que tenemos en la información de esta imagen beneficiario y beneficiario de la beca para el bienestar benito juárez de educación superior jóvenes escribiendo el futuro el segundo pago de tu beca está cerca si no ingresaste una clave interbancaria en el sistema único de beneficiarios de educación media superior a partir de la cuarta semana de julio les entregarán una tarjeta del banco del bienestar para cobrar el pago de los 4900 pesos correspondientes al bimestre junio y julio el pago de beca se realiza de manera gradual durante el periodo indicado esto significa que tú o tus compañeros podrían recibir la beca en diferentes momentos revisa tus mensajes en la plataforma del subes o accediendo con tu curva a partir del 18 de julio al buscador de estatus que es el que les acabo de compartir ahora si te postulaste en el proceso jóvenes escribiendo el futuro 2022 guión 1 segunda y estudias en aguascalientes durango hidalgo oaxaca quintana roo tamaulipas entre lunes 11 y hasta el domingo 18 de julio recibirás los 4900 pesos correspondientes al bimestre junio julio en la cuenta bancaria que registraste en el sistema único de beneficiarios de educación superior si no registraste tu clave interbancaria a partir de la cuarta semana de julio deberás revisar constantemente tus mensajes en la plataforma del subes para conocer la fecha hora y cede de atención de entrega de tu tarjeta del banco del bienestar en la que recibirás este pago y los subsecuentes también podrás consultar esta información a partir del 18 de julio accediendo con tu curva a lo que viene siendo el buscador de estatus así que amigas y amigos la información está muy clara espero que no tengan alguna duda y si la tienen pues aquí quedamos al pendiente de todos ustedes no olviden seguirnos en facebook convocatorios méxico y al igual que también en instagram no se preocupen para aquellos que no hayan ingresado su clave interbancaria claramente aquí les dan una buena noticia a partir de la cuarta semana de julio deberán revisar constantemente su plataforma en subes para conocer la fecha hora y cede de atención de entrega de su tarjeta del banco del bienestar en la que recibirán este pago y los subsecuentes queremos decir con esto que después de recibir lo que viene siendo la tarjeta del banco del bienestar por medio de ahí van a estar recibiendo los demás pagos de su beca también es importante que le echen un vistazo al buscador de estatus de esta manera finalizo este vídeo esperando sea de gran ayuda para todos ustedes muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente contenido de convocatorias méxico hasta pronto